¿Viste? Ahí está. La chicha es de Chile, me parece, o de Perú. No, no, de acá, de la Argentina. Los aborígenes se hacían masticando y escupiendo también. Así que la fermentación venía de las... Las indias se sentaban alrededor de una olla, mascaban el algarrobo, la fruta, la chaucha, o el maíz, mascaban y lo escupían adentro de esa olla. Después eso fermentaba y eso tomaban. Las enzimas de la saliva eran las que producían la fermentación alcohólica, que transforma los... ¿Vos te imaginás qué rico que era? No, tremendo lo que me están diciendo. Y eso que la fulana no se lavó los dientes. Tremendo lo que me están diciendo. Se la chicha se hacía así tipo... Los hidrocarbonos en alcoholes. Ahí está. Ahí está. Fórmula científica. Sí, sí. Muy bueno. Todo lo que es azúcar se transforma en alcohol. Como diría el querido profesor Nadelman, triple carbono, doble base. Pensar que hay gente que le da asco que ahora haya una bebida que traiga un gusanito a ver. ¡Eh, papá, me extraña! No, la verdad no sabía esto. O sea, que hay gente que se dedicaba a escupir adentro de una vasija y con eso se fue haciendo churri. Y con todo respeto era la época antes de que haya odontólogos. Allá están las escupideras de la tribu. Ahí está, mirá. ¿Viste cómo en el matadero? Las gordas achuradoras del matadero. Bueno, estaban las gordas escupidoras que hacían la chicha. ¡Tú, dale! ¡Qué lindo! Mirá vos lo que nos venimos a enterar. Esto es pura cultura general, chicos. Exactamente. A partir de ahora ya tengo algo como para agarrarme, digamos, cuando alguien me pregunte. Sí, está. Vamos a contarle a la negra. Muy diferente el té de boldo. Ah, a ver. Porque no te hace ni bien ni mal. Eso es verdad. Eso es verdad. El té de tilo. También. Que se te tranquiliza un poco. Se te tranquiliza. ¿Se probaron ustedes alguna vez la algarroba? Sí. Yo la probé en una pizza la algarroba. Yo la probé en una torta. No, pero ¿nunca agarraron la fruta y la mascaron? No, no, nunca, nunca. Es riquísimo. Un bizcochuelo. Y me dijeron, ¿te gusta? Sí, me encanta. Es de chocolate. No, es de algarroba. Tiene un gusto de chocolatado. Digo, ¿qué? ¿Estoy comiendo un mueble? No, era del árbol. Sí, vos sabés que también me daba esa sensación cuando me decían la algarroba. Y encima, viste, que hasta el color es similar. Claro. Esto, marroncito. Y me hacía que estaba comiendo a serrín, viste. No, pero riquísimo. El bizcochuelo parecía de chocolate, pero más liviano. Yo comí una pizza de algarroba acá en vivo, pese a todo. Que habían venido unos piseros a hacer la pizza chaqueña. Y la hicieron acá con Jorge Gresco. Míamos una pizza de algarroba. Riquísima, en serio. Riquísima, sí. Hay que implementar eso. ¿Y no estaba el alfajor chaqueño que era de algarroba? Creo que sí. Claro, pero ¿sabés lo que pasó? En realidad, la algarroba todavía no se puede comercializar masivamente. Claro. Están laburando junto a el INTA y las empresas responsables de darle el buen visto de calidad de producto, digamos. El buen visto de calidad, digamos. Exactamente. Entonces, ahí se van a poder empezar a comercializar masivamente. Por eso es todo muy casero y es por eso que hay como muy poco dando vuelta. De hecho, este pizero que había venido de Buenos Aires, de una de las pizzerías más importantes de la capital federal, quiso llevarse al INTA y algarroba, pero como no se está comercializando, todavía no lo pudo hacer. De hecho, además, hay muy poco ya algarroba. Pero la mayoría se hizo mesa y silla. Sí, es verdad. Es que sí. Tal cual. Es verdad, en la zona de Machagay ahí, la cantidad de torta y pizza que hay ahí en el camino a Machagay, y viste, en el camino a la vera de la ruta, yo no veo muebles, yo veo pizzas y bizcochuelos. Viste, como los dibujitos cuando tienen hambre, que ven, bueno, así. Yo voy viendo pizzas y bizcochuelos. Como Homero. Como Homero, como Homero. Sí, bueno, chicos, el viernes, ¿qué onda? Porque el viernes es como un azueto raro, viste, como que no se va a laburar. ¿Qué onda? Hagamos un asado. Podemos hacer un asadito, a eso iba, a eso iba. Podemos hacer un asadito en la terraza si nosotros venimos, ¿o no? Sí, nosotros estamos. A medio feriado, digamos. A medio feriado, sí. Podemos hacer ahí como la última vez, tirar una carnecita a la parrilla, qué sé yo. Sí, unos matambrecitos, sí, sí, sí. Como para decir, no sé, despilfarrar un poco y decir, mirá, mirá, mirá cómo, ¿eh? Como para enchamigarnos. Claro, claro, para hacerle pito catarán a la situación actual del país. Entonces le decimos, mirá, mirá qué hago. Y le comemos un, ¿eh? Exacto. Junto se puede. Ahora, negro, es eso, enchamigarnos un asado o atender los delirios de cabalos que quieren tener una estatua. También, también. Porque este país da para todos. O de cambio que dijo que los muertos desde el 2001 estaban puestos. De todas maneras, yo te digo una cosa, no es tan mala idea la de la estatua de cabalos, teniendo en cuenta lo que acaban de decir recién de la chicha, digamos, ¿no? O sea, porque van mucha gente a escupir esa estatua. O sea, que con lo que va cayendo van haciendo y van vendiendo a la vuelta, ¿me entiendes? Es buena, puede ser un mercado paralelo alrededor de la estatua de cabalos. Por más que no tenga estatua, no nos vamos a olvidar de él. No, no, olvidar. No, no, se queden tranquilos. Olvidar, están nuestras oraciones. Sí, sí. Nos acordamos de toda su familia. Exactamente. Qué grande el pelado. Cómo nos engañaron los 90, ni me das a acuerdas. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme. Queda para el viernes, entonces. Queda para el viernes. Dale, vamos organizando en estos días, ¿le parece? Dale, dale. Organizamos en estos días y vemos si este viernes hacemos un asadito. Sí, señor. Ojo que lo podemos hacer en vivo también, ¿eh? También. Sí, claro. Me encantaría arrancar, ponerle 10 de la mañana a hacer el fueguito, con la piquetua. Sí. Y terminamos el programa comiendo todos ustedes en la radio. Nosotros en el canal terminamos directamente ya en la terraza. ¿Les parece? Buenísimo, sí, sí. Como para innovar un poco y salir un poquito de lo cotidiano. Exactamente. El viernes ya a nadie le importa nada, están todos pensando en lo que van a cocinar. Digo, me parece, ¿no? Sí, sí, sería buenísimo. Porque le podés contar cómo está la situación en el país y a nadie me importa. Viernes a partir de las 10 de la mañana, muchémonos todos ahí en la terraza. Ustedes con las cámaras, nosotros con los micrófonos. Para mí, sí. Buena música para bailar, para que la gente ponga más fuerte la radio y con nosotros hablando en vivo desde ahí de la terraza. Para mí, para mí, es una genial idea. Tendrá en cuenta que en serio, esto es posta, digamos. El viernes vas a poder decir lo que quieras, puede ser el programa más importante de tu vida y a nadie le va a importar. Seguro. Porque todos pensando en el lechoncito del sábado. Claro. Es más, como va a ser asueto, mucha gente va a estar haciendo las compras, digamos. Sí, sí. Pero se van a andar recorriendo el local. Viste que todos compramos a último momento, nosotros somos divinos en ese sentido. Sí, sí, sí. O sea, es así. Siempre es así. Tarjebus, ¿se acuerdan lo que eran las colas de Tarjebus? Que había 474 horas de espera y te decían, bueno, prorrogamos un mes más, desaparecían todos. Sí. El último día, otra vez las colas. Me decían, no, chico, por favor, no aprendemos nunca más. Todos los años lo mismo, desde Cámara Comercio a las 7, cierran los negocios. Siete y cuarto, golpeándole el vidrio. Una sola cosita me olvidé. Pero, viste, como sabés que el otro lado no te escucha, le haces mímica nomás. Tuc, tuc, tuc. Por favor, por favor. Una sola cosita. Y ya, 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 ya. No, flaco, estás cerrado. Tengo que ir yo también a hacer el lechón. Pero bueno, así somos. Así es. Así somos. Exactamente. Chicuelos, un beso enorme. Arribito. 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 Buen programa. Arribito. 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 Y chau. Y no le preguntamos nada a nadie. ¿Le parece? Sí. Sí. Dale. Hacemos lo que queremos, caramba. Buenísimo. Chau. Bien. Chau. Chau. Tengan un buen programa. Buen día. Chau, chau. ¿Estamos bien, Wally? Vení, vení. Vení, vení. ¿Estamos bien? Porque me estás haciendo lo del relojito. Y, pero, y que... ¿Estamos bien? No, a veces quiso, ¿no? Perfecto. Perdón. Vamos a la presentación oficial porque parece que es media tarde. Dale. ¡Suscríbete al canal!